Hola, soy Imutu y bienvenido a mi canal. Si no has hecho la suscripción a mi canal, por favor haz clic en subscribe y ya quédate y disfruta el siguiente vídeo donde te hablo de mi experiencia haciendo compras en amazon es hola youtube welcome to my channel hoy os voy a hacer un vídeo hablando de mi experiencia haciendo compras en amazon es hace unos días hice un pedido de unas cuantas cosas y tengo el servicio de amazon prime que promete que te llegan las cosas el día siguiente pero en algunas cosas aunque es amazon prime suelen llevar hasta cinco días pero bueno como cualquier otro día cuando hice cuando a cuando hago mis mi pedido llegó el pedido abrí el paquete y bueno lo de siempre puede ser que encuentras que el producto es igual como la descripción y la foto que está en amazon y pues en este caso no era así decía que tenía tamaños de el tamaño del fabricante que era traducido a los tallas perdona europeas y nada que ver el producto era completamente insuficiente en cuanto al tie-up no saqué una foto era una equivocación por mi parte pero bueno eso no es realmente lo que los quiero contar hice mi proceso para la devolución del producto y elegí para hacer la devolución la devolución con correos y correos con correos puedes elegir que te dejen que que vengan a recoger paquetes en tu casa o puedes elegir que lleves tú el paquete a correos pero bueno un día incluso en la misma semana haciendo el martes pedí vino alguien de correos a recoger el paquete y yo había puesto los productos que iba a devolver eran dos pequeñas en un mismo en una misma bolsa y me dice el de correos no así no se puede no se puede poner dos paquetes dos paquetes en dos productos en el mismo envío tienes que hacer envíos por separado un poco ecológico no pero bueno yo le dije bueno no te preocupes quite una etiqueta y ahora me llama alguien de la oficina de logística de correos y me dice no perdona es que como te dije que podías mandar los dos el de correo te ha dicho mi compañero te ha dicho que no puedes yo te imprimo la etiqueta bueno entonces yo lo tomé de porque por hecho de que si puedes mandar dos paquetes en uno con correo con el servicio de correos amazon y el día siguiente fui decidí irme yo misma a correos a devolver otro paquete que me había llegado y que no cumplía con lo que prometía llegué a la oficina de correos y me dice no dos productos en un paquete no se puede tiene que ser por dos y le dije directo al chico que estaba en el mostrador por favor póngase de acuerdo uno no me puede estar diciendo una cosa y el otro me encanta el servicio de amazon me encanta que cualquier momento que quiera cualquier cosa que yo quiera está disponible pero algunas de esas cositas que he mencionado algunas veces los productos no son como esta descripción y los tienes que devolver y luego hablando del correo de correos como servicio es genial que llegan que te pueden venir a tu casa pero no me gusta eso como en un plazo de dos días hablando con tres diferentes personas te dicen que el servicio es diferente por favor amazon por las sanidad de personas como yo que nos gusta tener todo bien clarito y fácil póngase de acuerdo gracias por ver mi vídeo por favor si no has hecho like haz like al vídeo si quieres ver más vídeos como ésta los comentarios y subscribe to my channel haz click en el botón rojo grande que está abajo sígueme en mis redes sociales y hasta la siguiente chao chao